DirecTV y NatGeo Mundo Explore te invitan a explorar tu mundo. Descubre lugares, culturas y paisajes asombrosos. Dos estudiantes de preparatoria de Estados Unidos y dos de América Latina podrán ganar una inolvidable expedición estudiantil NatGeo el destino que elijan y seguir los pasos de fotógrafos, escritores y científicos de National Geographic. Regístrate en NatGeoMundoExplore.com diagonal DirecTV y ten la oportunidad de ser parte de la próxima generación de exploradores. Gracias por ver el video.